Ves con la friega el día que hay al diario Ya no me alcanza mis progresas No se ha pasado por ese día yo Y hoy no es el mundo No me cruzo a todos Y el grito Nayarita Oye, ¿cómo nos es? ¡Llanacruz! ¡Ausar ya me voy a ventar! ¡Me voy a ventar! ¡Dice! ¡Muy corto! ¡Oye! ¿Le vas a ventar? ¿Quieren que más bien tenés? Una vez, otra vez Que se vente el corazón Ok, que se vente el corazón ¡Júntense, júntense! Que se vente el corazón 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 ¡Arriba! 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 ¡Agarrón! ¡Agarrón de nantes! 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 Y vamos a bailar esto para toda la región de las haciendas Para toda la región de las haciendas A mí se acuerdan de esto Y dice San Andrés Arriba San Andrés De las haciendas Eso va Báilalo, báilalo Vamos a bailar esto para toda la región de las haciendas Vamos a bailar esto para toda la región de las haciendas